Alice Medina vuelven a enfrentarse, luego de que los abogados de la pelirroja enviaran una carta notarial a Fiorella para exigirle que se rectifique por deslizar que la conductora originó el incidente que mantuvo con una miembro del Escuadrón Fénix. La actriz se mantiene en sus 13 y afirma que no tiene nada de qué rectificarse. Nadie atropelló a nadie, o sea, yo jamás atropellé a nadie, menos me dio a la fuga, nunca lo hubiera hecho. O sea, soy recontra responsable, por algo tengo una empresa de 11 años y de la otra señora yo no la he mencionado ni me interesa mencionarla y ni siquiera me interesa responderle al tema, ¿no? O sea, voy a dejarlo ahí, ¿no? Si se siente aludida, cada uno sabe qué hace y qué no hace y yo no tengo nada que ver en el tema. Definitivamente tú haces caso omiso a todo este tema que se está hablando, pero Magali Medina dice que sí te entablaría. Sí, porque si no saldría en todos lados diciendo esto porque me dijo... No, yo no me voy a prestar para un juego. Pero como tú no vas a tener ninguna rectificación, o sea, ella procedería para un juicio, ¿tú cómo tomarías... Yo ya dije lo que tenía que decir, vía notarial también, y punto, no hay nada más que decir. Yo no me voy a prestar al dime y direte. Estar envuelta en este sonado escándalo no ha afectado su labor como maestra en el dance studio. La Cayo confiesa que para despejarse de las habladurías se refugió en sus talleres de danza. Pero ahora tenemos esta nueva sede acá, en el Centro Comercial El Polo, en Bodytech. Hemos hecho un unión, o sea, sí, en la escuela dance studio, la escuela integral. Tengo los talleres de expresión artística, de coreografía niñitas, de coreografía, baile moderno para adultos, el taller de jóvenes, de teenagers, o sea, de todo. Porque tenemos los talleres para hombres y mujeres. Tenemos un nuevo taller que es sexidad, que es básico, olvídate, te pones el negrillet, ¿no? La Fuertaliga. Te pones un buen conjunto, no importa si no tienes uno lindo porque no te da la economía, no importa. Te pones regia y pones tu música y ahí, donde estés, pones tu música y es sexidad. Total, 7, 3, 4, 8, 2, 4, 2, los espero a todos, niños, jóvenes, adultos, de todas las edades, hombres, mujeres, aquí, al Centro Comercial El Polo, a esta nueva sede de dance studio, que es la escuela integral de talentos que llega para todo el mundo, para que realmente se suelten, se diviertan con lo que hacen. ¡Gracias!